Espanol fabuloso Bajkowos hispanski Bienvenidos Witajcie Ecuador La gente por Etna y Turalde Tengo una pregunta, ¿celebras tu cumpleaños? Mam do ciebie pytanie, ¿ce obchodzisz urodziny? ¿Qué pregunta, no? Co za pytanie, ¿no? Pero ¿sabías que hay un pueblo donde la gente no sabe cuántos años tienen? Ale ¿cięes que hay un pueblo donde la gente no sabe cuántos años tienen? ¿Por eso? No tienen fiestas de cumpleaños Pero sí tienen otras celebraciones muy alegres y divertidas Tego nie organizują przyjęciu rodzinowych Ale mają inne bardzo radosne i zabawne uroczystości ¿Crees que maquillarse es una costumbre solo de la gente moderna? ¿O es una tradición antigua? ¿Se maquillaban antes las personas? ¿ien creas que el pornzean es supa fácil de hacerno con todos loshodes creyentes? ¿es una tradición anticua? Hoy los Huaorani nos cuentan sus interesantes tradiciones y celebraciones Hoy hoy los Huaorani nos cuentan sus interesantes tradiciones y celebraciones Hoy los Huaorani nos dicen nos enseñó como importante es posanerse de otras culturas y tierras en las que vivimos. Vocabulario Słownicto Clase en línea Lekcje online Conectarse a internet Pueden conectar a internet La gente La cabana Los hombres Mężczyzna, człowiek El cumpleaños Urodziny El refresco Napój bezalkoholowy La bebida Napój Los dulces Słodycze La tarta de cumpleaños Tort urodzinowy El maquillaje y adornos Makijaż y ozdoby El labial Szminka El esmalte de uñas Lakier do paznokci El collar Noszyjnik Los pendientes en España Kolczyki w Hiszpanii Los aretes en América Latina Kolczyki w Ameryce Łacińskiej Partes del cuerpo y la cara Część ciała y twarzy El cuello El brazo Ręka ramię La oreja Ucho La cara Twarz Una hormiga Mrówka Una abispa Osa La hamaka Hamak Un mate Miseczka do picia na parów La pintura Farba Cuento Cuento la gente Cuento ecuatoriano Cuento ecuatoriano Por aquellos días, los niños no podían ir al colegio como de costumbre Todos los niños tenían que quedarse en casa Las clases eran en línea Pues eran tiempos de confinamiento por la pandemia Un día, todos los niños de una escuelita en una gran ciudad estaban conectados a internet Como siempre en clase en línea Eran las 9 de la mañana y en el horario estaba escrito lengua y literatura La profesora empezó la clase presentando una magnífica historia Es un relato de la vida real, dijo la profesora a sus alumnos Pero lo mejor es que la historia nos la cuenta su protagonista Ninguno se imaginaba quién sería la protagonista de esta historia Y que gracias al internet, podrían verla en directo Antes de empezar este maravilloso relato Voy a hacerles algunas preguntas Por favor, envíen sus respuestas en el chat ¿Qué es la felicidad? Mi familia Mi loro Mis peluches Mis juguetes ¿Cuáles son las fiestas más importantes para ti? La Navidad Mi cumpleaños El día de la madre El día del niño ¿Cómo celebras tu cumpleaños? Con una comida Con mi familia Con una fiesta y mis amigos De paseo por el campo Con una tarta de cumpleaños ¿Qué cosas son más importantes en una fiesta? Las personas y la música Los refrescos y la tarta Los dulces y la comida Los regalos y jugar ¿Cómo se visten las personas para una fiesta? Muy elegantes Con vestidos Con joyas y maquillaje Con collares y pendientes Se ponen labial y esmaltes Al finalizar el chat La profesora Hizo una pregunta más a sus alumnos ¿Conocéis a los Waoranis? No, respondieron todos Los Waoranis Son un pueblo Que vive al norte del Ecuador En la región amazónica Su lengua es el Wao Dijo la profesora Los Waoranis Llevan grandes pendientes en sus orejas Adornos con plumas Y las mujeres se adornan con collares Hoy tenemos en línea Desde el Amazonas ecuatoriano Aumi Bienvenida Umi Dijeron todos muy entusiastas Hola a todos Me llamo Umi Y soy del pueblo Waoraní Waoraní quiere decir La gente Hoy quiero hablarles sobre Nuestra celebración más importante La fiesta del Aemae La tierra y su significado En nuestra cultura La bebida del Tepae Y la felicidad para nosotros Lucha contra los Kawodi Y las hormigas conga No sé cuántos años tengo Porque nosotros no celebramos el cumpleaños Para nosotros no es importante cuánto tiempo pasa Sino lo que pasa en ese tiempo En nuestra cultura Creemos que nadie es dueño de la tierra Al contrario Nosotros somos de ella Por eso Debemos cuidarla Y protegerla En la selva amazónica Cuando da fruto el árbol de Chonta Que pueden ver detrás de mí Es motivo de celebración para nosotros Y se llama la fiesta del Aemae La gente festeja toda la noche con bailes Canciones e historias antiguas Se bebe Tepae Que es la bebida hecha con el fruto de la chonta Esta bebida es tan deliciosa para los Waorani Que en nuestro idioma La palabra felicidad significa Otro vaso de Tepae En una noche de Aemae Mi madre y mis tías Me estaban pintando para la fiesta En dos mates pequeños Tenían las pinturas Con un palito delgado Me aplicaban el color en la cara Y en los brazos Dibujando líneas y adornos Ellas estaban pintadas Y llevaban aretes en sus orejas Eran tan largos Que les llegaban casi hasta medio cuello De repente Escuchamos las voces de mi papá y mis tíos Cerca de la cabaña Estaban muy molestos Los Kawodi y los extranjeros regresaron Dijo mi papá ¿Qué quieren esta vez? Preguntó mi mamá Sentándose en la maca Lo de siempre Quieren tierra Y esta tierra Y quieren hablar sobre esto ahora Contestó mi tío Ahora ¿Quieren hablar ahora que estamos celebrando El Aemae? No lo puedo creer Estos hombres no saben respetar Las costumbres de la gente Yo no quiero trabajar para los Kawodi Dijo mi papá Ellos siempre nos engañan Aún no es tiempo de marcharnos de aquí La tierra aún no está cansada Cada vez que encontramos un buen lugar Los Kawodi nos obligan a marcharnos Se quejó una tía Mientras los hombres ya decididos a coger sus lanzas y atacar Mi madre les dijo No hagan nada todavía Llamó a mi padre y le dijo algo al oído Él se rió Y pasó el secreto a los otros adultos Y luego a los niños Yo era la mayor de mis hermanas Y entendí lo que debía hacer Tomé una larga caña en mi mano Puse un carbón encendido Dentro de un viejo panal de avispas Y salí Junto con mi papá y mi tío Todos los hombres se pusieron a bailar Mientras las mujeres preparaban la comida Los Kawodi ya estaban allí Eran dos y no muy viejos De repente No se escuchó música Se escuchó un quejido horrible Los Kawodi tenían miedo Y querían saber ¿Qué era ese ruido? Diles que son los Wanae Espíritus malos Contestó mi mamá muy seria Y añadió Estos espíritus Solo entran en los cuerpos de personas Que tienen malas intenciones Los Kawodi se miraron con ojos de miedo Pero se sentaron Yo me puse a servir la comida En una mano llevaba la comida Y en la otra Una hoja con hormigas conga Así me acerqué a los Kawodi Esa noche fue todo un éxito Los Kawodi se fueron corriendo Desesperados con las hormigas en su cuerpo No fue la única vez Que los Kawodi vinieron A convencernos De que les demos nuestra tierra Muchas veces lo han logrado Con amenazas Pero esa noche Esa noche especial La gente pudo celebrar Con toda tranquilidad Su fiesta del Aemae Umi Nos has contado una historia increíble Gracias por conectarte hoy con nosotros Dijo la profesora muy agradecida Gracias a todos por la escucha atenta Espero que les haya gustado Hasta la próxima Queridos niños Para la próxima clase Respondan a las siguientes preguntas ¿Qué es el Tepae? ¿Cuándo se celebra el Aemae? ¿Por qué no es importante la edad Para los Waurani? Un viaje fabuloso ¿Por qué no es importante la edad de 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 la edad?